Música Mi nombre es Juan José Rondo Suárez y tengo 9 años En mi equipo ideal es cojo defensa a Vicente Porque juega como dirige el Bandai Música Mi nombre es José Vicente Valderrama Ramírez Tengo 10 años y escojo a Santiago como compañero de defensa acentual Porque me parece que juega como Sergio Ramos Música Mi nombre es Santiago Gómez Tengo 9 años y en mi equipo ideal es cojo a Christopher que juega como a Cancelo Música Mi nombre es Christopher André Tirana Coaspa Tengo 11 años y voy a elegir a mi equipo ideal es Santiago López Lo voy a elegir y me gusta como juega porque juega como Alexander Arnold del Liverpool Música Mi nombre es Santiago López Suárez, tengo 10 años Mi equipo ideal es Pedro, lo escogí porque es el volante derecho y se parece a Adrián Rabiotto Música Mi nombre es Pedro Alejandro Hernández Amado y quiero que mi equipo ideal juegue Jerónimo Porque se parece mucho a Fabiño del Liverpool Música Mi nombre es Juan Jerónimo García Luna Tengo 12 años y soy perteneciente al club del Gran Combo Mi posición es volante central Y yo quiero escogerle mi equipo ideal a Joseph porque tiene muy buen juguete y juega parecido a Cristiano Ronaldo alias El Bicho Música Música Me llamo José David Meina Reyes, tengo 10 años y me gusta jugar de delantero y escojo a mi equipo ideal como María Fernanda Porque tiene buen pique como Linda Caiseo Música Música Mi nombre es María Fernanda Zahogal y tengo 11 años y soy la delantera del Gran Combo Y yo quiero escoger a Sara Sofía, mi equipo ideal porque nos entendemos más cuando jugamos juntas Y ella se parece a Catalina Hume de la Selección Colombia Música Mi nombre es María Sofía Mata, tengo 10 años y me gusta el fútbol y hago muchos goles Yo quiero escoger a Matilla Moya porque hace muchos goles y se parece a Neymar Música Mi nombre es Matilla Moya, tengo 8 años y mi pasión es jugar al fútbol porque desde que nací me gusta jugar al fútbol Y mi equipo ideal es Alan porque se parece mucho que juega a Kirchner Mbappé Música Tengo 8 años y mi equipo ideal quiero componer a Juan José que tapa mucho y tapa como David Espina en la Selección Colombia Música 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 Música